No, realmente no. Parece que lo tienes. Es el primer acercamiento a la historia. Dices, bueno, ya tengo. Tengo una cierta tranquilidad. Ya tengo los personajes más o menos estructurados a la historia, aunque luego evidentemente la tienes que adaptar. Tengo una cierta tranquilidad, pero luego ya cuando te metes en el trabajo de adaptación, siendo una novela como esta, que es sofisticada, es densa, donde hay muchas aristas, hay muchas tramas, que luego de alguna manera confluyen al final. Pero eso hace que la adaptación tenga que ser riguroso, sobre todo en la línea de acción, desechando tramas no porque no funcionen, sino porque realmente pueden hacer que la película fuera mucho más extensa. Bueno, pues ha sido una película compleja. Por un lado, Moverte es una historia muy itinerante. Entonces, el hecho de rodar fuera también tiene una parte positiva. Tienes que estar muy en guardia y tienes que confiar en la suerte también porque hay exteriores, quiero decir, que el cine también es así. O sea, de pronto todo lo que tienes planificado se puede ir al garete si de pronto te sale un día de lluvia. Entonces, tienes que someterte también a un plan de trabajo riguroso y todos esos elementos los tienes que manejar. Y en este caso, haciendo género, que es complicado. O sea, que tienes que trabajar una luz, tienes que sofisticar más la planificación realmente para crear esa atmósfera. Unos decorados que tienes que trabajarlos también. Entonces, todo eso es complejo. Es complejo a la hora de luego ir atando cabos para que la película esté construida. Pero, por otro lado, es bueno porque yo creo que rodar fuera hace que el equipo esté más concentrado. O sea, se va a su casa. O sea, aquí hemos vivido prácticamente una familia durante ocho semanas viajando y rodando todos los días. Y entonces, eso hace que de alguna forma el equipo esté más... Tanto los actores como los equipos técnicos estemos más unidos, más concentrados. Y la película siempre está presente. Yo creo que sí. Yo creo que además tenemos menos pudor. O sea, a veces y americanos que se sorprenden como el resultado a veces, y que técnicamente yo creo que estamos a una altura importante, podemos hacer las películas en el tiempo que las hacemos, ¿no? Y yo creo que evidentemente tienes que tener tiempo para hacerlas, ¿no? Siempre te falta. Pero tienes que ponerte las filas y por lo menos intentar, ¿no? Llegar a casi al cien por cien, ¿no? En función del tiempo que tienes. Pero claro, cada película necesita una producción determinada y unos tiempos también para hacerla, ¿no? Tanto con Juan tenía muchas ganas de trabajar. Me parece que es un actor serio. O podría hacer comedia perfectamente, ¿no? Pero creo que tiene una formación importante. Me parece que es riguroso, preciso y luego que sensiblemente podía dar este personaje, ¿no? Perfectamente. O sea, Paz, el personaje ya desde la novela es una mujer andaluza fuerte porque además ha tenido un pasado complejo, ¿no? A su marido la asesinaron. Es una mujer que ha tenido problemas, ¿no? En el pasado y es una mujer que se ha hecho fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo sensible. Tiene sensible y luego destila ese punto, ¿no? Dentro del género como, entre comillas, mujer fatal, ¿no? Ella va a hacer todo lo que pueda, va a luchar contra todo lo que sea para recuperar a su hijo, ¿no? Entonces, ese misterio que tiene Paz, ¿no? Esa dulzura por otro lado y esa... Me parece que es una mujer fuerte, ¿no? Entonces, eran ya elementos positivos para el personaje, ¿no? Y Alberto, bueno, pues porque es un actor con el que he trabajado también y es valiente. Muy buen actor. Es valiente. Entonces, yo creo que este personaje complejo también, ¿no? Porque es un personaje que de niño fue secuestrado, ¿no? Por la yihad, de alguna forma, y entonces... Y por una venganza, ¿no? Entonces, vivir desde pequeño en Marruecos, o sea, plasmar a ese personaje, luego llegar a un momento en el que se plantea también una situación límite, ¿no? Yo creo que era un personaje muy interesante y luego hablar en árabe, en las escenas que tiene, ¿no? No era fácil, ¿no? Entonces, yo creo que ha hecho un trabajo excelente. Hay muchas, ¿no? Yo te diría... ¿Qué se te podría decir? Pero que me venga ahora mismo a la memoria, pues por ejemplo, Chinatown, de Polanski. Pues el público tiene que ir a ver la ignorancia de la sangre, entre otras cosas, porque lo va a pasar muy bien y muy mal. Lo va a pasar bien en el sentido de que la historia le va a atrapar, absolutamente, y va a sufrir con los personajes. Yo creo que al cine tenemos que ir para sentir emociones y yo creo que con esta película se va a emocionar. ¡Gracias!